Un partido para el olvido fue el disputado entre Santiago Mourning y la Universidad de Concepción por la novena fecha del campeonato nacional. Los goles llegaron en el segundo tiempo. A los 30 minutos una infracción sobre Michael Ríos dentro de la área es cobrada como penal por Jorge Osorio. Y Sergio Comba, el goleador del Chago, es el encargado de convertir el tanto. Sobre el final del partido un tiro libre en favor de la Universidad de Concepción generó algunos intercambios de palabras entre los jugadores de ambos equipos. Cuando se jugaban los descuentos llegó el segundo tanto del Chago. Una rápida salida de los locales permitió que Michael Ríos por el sector izquierdo del ataque convirtiera el segundo tanto y final para Santiago Mourning. Este creo que fue el partido más complicado que nos ha tocado jugar esta temporada. Encontramos dificultad en todos los aspectos, no podíamos elaborar juegos, no encontrábamos los espacios para generar peligro. Si bien es cierto que tampoco el equipo rival nos generaba peligro, nos costó muchísimo. Por suerte el segundo tiempo creo que estuvimos jugando más en el terreno de ellos y eso sabíamos que en algún momento íbamos a tener alguna ocasión que teníamos que concretar. Bueno, vino el penal y a partir de ahí no es que se clarificó el partido pero nos dio cierta tranquilidad. Se juega acá, se gana así que esperemos seguir con esta misma racha. Ahora viene un partido visitante muy importante contra un gran equipo así que bueno, sigamos en esta senda. No fue un buen partido este pero se quedan con los tres puntos que es lo que vale al final de cuentas. Como todos los partidos que jugamos acá, no es bueno para el público porque bueno, están dadas las condiciones para que no se vea un partido vistoso. Pero bueno, lo importante es ganar. Con este triunfo el Chaco se ubicó en el octavo lugar con 11 puntos de los cuales ha sumado 10 en el Roberto Bravo Santibáñez producto de tres triunfos y un empate.